No, yo voy a ver que lo que se habla aquí es que hago en la casa, llevo un poqueto, todo el mundo en la casa. Siga. La cabeza, lo ven, dije, el titi, una pasó. Ay, mi madre, ya piso. Bueno, está saliendo el sol ya. El sol, el sol va a salir cuando manezco, la madre no te apures. Hay que tener entrenado en el domingo. Ah, pues tú te haces rayos. Ah, pues tú te haces rayos. Machado, si es Santiago, no me hagas. Tírenlo, tírenlo. Tírenlo, tírenlo. Tírenlo, tírenlo. El lulo tírenlo, tírenlo. Está atracado con los 11. Los 11, los 7, los 6. Los 11, los 1, los 1, los 1, la grasa. Ay, mi madre, mira. Me quito un tenis, me quito un tenis, me quito un tenis, me quito un tenis. Me quito un tenis. Oye, los 6, ay, Dios mío. Pero aquí el party de los Jordán, a las 6 de la mañana y media. Iban tres mil parejas. ¿Qué? Tres mil parejas. Nada, tranquilo. La para punto 5. La paso de los Jordán. Paso de los Jordán. La paso de los Jordán. La paso de los Jordán. Chancleta, Nike. Chancleta 6. 6, 6. Los 7, los 7. Yo grabo todo, yo soy un grabador. La para punto 5, el lundi. Nike punto 5, tiene los 6. Chacho con los rabiosos. Ay, Dios mío. Y yo no me quedo atrás, que ni se ven. ¿Cómo lo que está hablando? ¿Cómo lo que está hablando? No, no, no. No te vayas, no te vayas. No, 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 no. No te vayas, no te vayas. No te vayas. Cuidado que nunca falto. Flow de vitrina. Es verdad. Flow de vitrina. Flow de vitrina. Entonces, toma el flow de vitrina. Toma el flow de vitrina entonces. Flow de vitrina. Tú lo que estás matado. Sigue hablando. La pregunta mía. Y cerramos aquí que casi viene el sol. Van a dejar la mamá lechera. Huelado de la crema. Huelado de la crema. Vamos a ver a la cara. Güey. Ninguno se acuerda de esto. ¿Y qué hace el culo? Ya, 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 ya. Venga, va. Venga, va. La grasa. El nudo de la grasa. Venga, la grasa. ¿Qué hace el culo de ti? Esta es la grasa. No puede hacer la grasa. Ahí tú tenías que ir un peñal aquí. Tenías un peñal. Che, mira, che. Y eso en descalzo. Güey. Trajeron, güey, de puro y lleno de leche. Vamos a ver qué saison. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Güey. Trate el culo. Nadie se acuerda en este día. Nadie. ¿Qué hace el culo de ti? El gago está hablando y se llena de pejín. ¿Qué? Todo sigue pejín. Mamá, güey. De la casa. El único que está alineado es el chino. Güey. Pachiflores. El helado, la crema. Ay, 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 ay. Nadie se acuerda de estos videos. Güey. Un descalzo. Otro descalzo. El gago con los croques. Yo con uno loquito. Este. Eso. Ajá, ajá. ¿Qué vas a decir? Que ni se ven. Venden unos once, cinco mil pesos. ¿Uno once? Pues tú tienes unos croques. ¿Uno? 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 ¿Pero me hablo aquí? ¿Lo que vamos a vender? Un descalzo. Pero el alfa es la casa. ¿Vendo eso cinco mil? No importa. Que tenga doscientos. Ah, pues tú hablo con un celular. Aló. Oye, el otro. Ay, mi madre. Ya sigan hablando. Vinicio. Ay, mi madre. El tranquilibri. Ay, mi madre. Habla de un par de estuos. Los tubos partidos. El helado la crema. Sigan hablando. El pan. Aquí no se va a decir hoy. Tanto rey. El gago tiene. Evita los pelos de Zobac. Tanto rey. Evita los pelos de Zobac. El heladero. El pan. El pan. ¿Cómo es esto? Hola. Uno. Pasó la punto cinco. Sí. La mujer ajena. El gago, el gago, hermano. ¿Sabes qué es lo que tú dices? Me gusta el helado de la crema. Me gusta el helado de la crema. Ah, pues este celular no se descarga. Uno. Dos. El gago no se descarga. Me gusta la mujer ajena. Me gusta la mujer ajena. Gago. Bueno. El gago no se sabe eso. En otro año, sin él. No se sabe. En otro año. En otro año, sin él. En otro año. Ahora. En otro año. Y te vaciaste con el gago. Con esa mano. Esa mano la agarraste tú. Con Manolia y no sé qué. Es la que vive en la palma. En la palma de sus manos. Se va a mamar. Dios, señor, la policía. Esto es el dan Inversible. Inversible. Lo sirve y lo rompe parejo. Ahora, el gago le quitan como doce mil pesos por eso. Por eso, por eso. Doce mil. Eso es el número tres. Pero es mil quinientos. Como doce mil pesos. No, también es quinientos. Pero es cuatro. No, eso es lo que es el gago. Yo lo que cuento es con mi cuarto. Lo que pasa es que el gago. Con mi cuarto. Pero y vean, que hay que puse solo. Ay, dime. Cuál gato está promocionado. Y me lo vamos a mentirlo más rápido. Ay, Dios mío. Pues yo no salgo. Rode vitrine. Rode vitrine. Rode vitrine. Rode vitrine. Rode vitrine. Graba media atrás. Rode. 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 Ay, mi madre. Dani, la verdadera clase en los pies. Miren, miren cómo brilla. Y trae el pinlarla.